Popayán es la ciudad blanca de Colombia. Sus habitantes y autoridades trabajan para que sus niños, niñas y adolescentes conserven la transparencia que deben llevar por dentro. Por eso dicen, creo en Popayán, es el camino. Tienen que esforzarse cada vez para ser mejores personas. Tienen que estudiar lo que les gusta y nunca parar de soñar. Quiero contarles que los niños y los adolescentes son prioridad en esta administración de Juan Carlos López. Por eso Sebastián lo tiene claro. Si hay un niño el cual tiene muy buenas capacidades para matemáticas, pero no es tan bueno en sociales, no hay que ponerle profesor de sociales. Hay que aumentar sus capacidades en matemáticas debido a que es todo lo que le gusta. Y para asegurarse de que sea así, participa de las mesas en las que fluyen ideas que refuerzan el plan de desarrollo del alcalde Juan Carlos López. Mi propuesta es el semillero educacional. Es más fácil que un niño que es bueno en matemáticas y sabe de matemáticas tenga una carrera como contralor a que no sepa lo que quiere ser. Mientras los niños aportan su visión, el alcalde se encarga de garantizar que así sea. Que no solo sus propuestas enriquezcan su plan de desarrollo, sino que la seguridad de los menores de edad sea una prioridad. Un programa muy bonito que los favorece a ustedes se llama Mil Mujeres Trabajando Desde Su Casa. Son mujeres y personas con discapacidad. Era la meta en cuatro años y ya la cumplimos en este mes de noviembre. Cada año la meta es que lleguen mil mujeres más. De esta manera los niños estarán seguros, tendrán quien los atienda y quien los cuide. Esas mil mujeres que hemos organizado con capital semilla, con asistencia técnica, puedan trabajar en su casa y tienen más tiempo para dedicárselo al cuidado de los niños. En estas mesas los jóvenes discutieron y construyeron su futuro. 342 niños participaron en las mesas para armar el plan de desarrollo. Y es uno de los compromisos de la administración del Pollo López, que se llama Creo en Popayán. Y quiero hacer un especial énfasis en el semillero de arte, como vendría siendo la danza, el folclor colombiano, recuperar lo nuestro, porque me parece un poco extraño que hoy un niño no sepa lo que es una marimba, lo que es nuestra música colombiana. Sebastián sabe muy bien por qué hace sus recomendaciones al alcalde. Yo he sido trompetista tres años en la brigada y pienso que no hay nada mejor que mostrar por lo que tú tanto has luchado. El alcalde explica su manera de protegerlos. Programas como este es lo que estamos queriendo hacer, para que los niños tengan más cuidado y las mamás tengan ingresitos, que tengan platica. La confianza lleva a los niños a acercarse al alcalde y a hacer sus aportes. Alcalde Pollo, vinimos a felicitarte. Como Sebastián, los menores de edad que participaron en las mesas fueron escuchados. Por eso, y por la inclusión de las propuestas de sus niños, niñas, jóvenes y sus familias en el Plan de Desarrollo, le conceden a Popayán el premio Construyendo Sueños de Ciudades Capitales con Población Menor a 500.000 Habitantes.